Oye, ¿cómo crees que va a ser este verano? No sé. Habrá cosas que igual no estén. Lo que sí sabemos es lo que estará. Porque estuvo ahí. Ya nos encargamos nosotros. Nos parecieron las mesas más bonitas y acogedoras del mundo. Estuvo ahí cuando vernos nunca había sido tan importante. Nos recordó esa cita a la que no podíamos faltar. El aperitivo siempre estuvo. ¿Cómo no va a seguir estando? Leis, el aperitivo estuvo y estará. ¿Cómo no va a seguir estando?